Bienvenidos a Pelé Soccer Miami, estamos aquí en el corazón de la ciudad y estamos aquí comprando los nuevos intermiami jerseys. Entonces, en el momento tenemos los jerseys, pero hemos vendido los nombres. Así que estamos esperando, espero que los tengamos muy pronto, y luego podremos poner su nombre en los jerseys para ustedes. El jersey es $100, y para poner el nombre de Messi es $35 también. Cada persona que llama en el día ahora quiere la camiseta de Messi. Tendría que ser $100, mínimo $100. Ha sido muy bueno para el negocio, muy bueno para el soccer, y también para Miami. Con Messi, tenemos que ganar. Estamos en el último puesto ahora con el equipo, pero con Messi, todo es posible. ¡Gracias por ver el video!